¿Qué pasa hoy en día con el mundo? Lo veo moribundo y me hundo en mi mente pa' analizar la situación En mi habitación paredes y techo, algo siento en mi pecho Es mi alma que quiere salir y buscar la salida Pero se queda pa' vivir y mis manos escribir la vida que se olvida El amor aumenta el dolor, el color ya no es claro, es oscuro Y opacó las sonrisas en nuestros rostros Nos estamos extinguiendo poco a poco Piensa, canto pa' ver si toco sus conciencias La ciencia de la vida, incierta, todavía mudó desierto En busca del oasis que debe ver al sediento El viento cada vez más fuerte, se convierte en huracanes Desastres naturales que destruyen a la gente ¿Será acaso cierto que el planeta es más violento? O la tierra solo se está, dependiendo del ser humano Ese ser que nace, crece, reproduce y muere ¿Qué será después? Un cómita que no se ha podido despejar Resolver después de años, décadas, siglos, milenios El premio al genio ganador, es igual al perdedor El convenio que se hizo hace mucho tiempo Directo al fantión irás muerto Y allí pa' allá no sabemos que seremos Si a soles tememos o acaso no ¿Quién odia la vida? ¿Por qué sigue vivo? ¿Estamos aquí para qué? Pa' vivir, sufrir, buscando la felicidad Morir y no poderla disfrutar ¿O qué? No valoramos, despreciamos lo que amamos Luego se va de nuestras manos Se acaba el mundo y no lo cuidamos Mundo incierto con tormentos, realidades y mentiras ¿Quién se lo imagina? Es la ira del mundo que no está todo Mientras que el humano solo respira Mundo incierto con tormentos, realidades y mentiras ¿Quién se lo imagina? Es la ira del mundo que no da todo Mientras que el humano solo respira No depende de nadie para ser grande en este mundo Para vivir basta una vida Para morir basta un segundo Un llanto, una sonrisa que se despide Que va deprisa Hipócrita y una sonrisa como el mar Que puedo esperar de todo aquel que me tenga Que dar una apuñalada por la espalda Para que me pueda ganar la vida es indecisa Un solitario que camina al sentido de la brisa Y va deprisa Hacia adelante con paso gigante Seguro en un mundo impresionante Y que no perdona La mona dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi mona Un homenaje al que se muere Palabras que recuerdo y eso duele De aquel que se fue Y ahora hace parte del vestido de la noche En el cielo una estrella más La vida es un camino Y tarde que temprano se tiene que acabar En ella batallaron los áculos Los que se aparecen y los tendrás que pisar Sin haber huido Y yo pienso con sentido La vida va por un camino confundido Mi mente incierta se siente desierta En este mundo pervertido El hombre va por un camino evolutivo Se olvidó de la naturaleza Sabiendo que ya lo puede dejar En un solo movimiento destruido En un mundo incierto Me despierto casi muerto Rap conciencia lo que necesito Con mis versos en un sueño Veo que así voy como yo resucito Yeah Es lo que yo necesito Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!